Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadovnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en Dallas. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. ¿Cómo estás? Soy Jesús González. Estoy de Texas. Estos son mis hijos. Los cojo. Los vengo para ver y los apoyarlos. Espero llegar al siguiente nivel. Y... ¡Hola! Muchas gracias por el reportaje. Te deseamos mucha suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.